DJ del Real de Jalapa de la Cruz Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras y tonaron una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América 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 La alma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Hacendos diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Amarte a ti ¿Ves cómo adivinar lo que dirás? Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser ¿Quién tenga que dudar de ti? Dime por qué Tú me dices siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Tú me dices siempre solamente mentiras Dime por qué Tú no dices nunca la verdad Dime por qué Me cruces y senta Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir No puedo creer en ti No puedo creer en ti Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Tú no dices siempre solamente mentiras Tú no dices nunca la verdad Tú no dices nunca mentiras Tú no dices nunca mentiras Dime por qué Hoy me despierto sin que suene el ruido El sobresalto que me da la emoción ¿Acaso estrené un nuevo corazón? Para ti Para mí Para dos Dejo la cama con un salto de luz Enciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar Un café Unos jeans Nada más Por lo vuelo me acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender el fuego del amor Fuego del amor Por lo para estar junto a ti Junto a ti Por lo vuelo me acelero para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Cono para estar junto a ti, hoy casi callé los de noche a día. Me atrapaste entre tus redes y de a poco me enamoré. Hoy como estar herido y a tus brazos me entregué. Voy cayendo en la trampa, en tu telarra y 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 en tu telarra. He perdido yo las tiendas de mi tonto corazón. Y estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, estoy de cuerpo y de, gritando que te quiero. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, estoy encarcelado a tu telarra y en tu telarra. Muchachos y muchachas están dividiendo, con este ritmo loco suena tremendo. Por eso es que no bailan, suena tremendo, se van a enloquecer. Golpeando con las palmas, suena tremendo, se siente un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que no bailan, suena tremendo, se van a enloquecer. Todos vamos a cantar, si la vida es tan feliz, nada de tristeza en esta noche de amor, que felicidad. Golpeando con las palmas, suena tremendo, se siente un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que no bailan, suena tremendo, se van a enloquecer. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a ti? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás, la calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¡Eloj! Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los telos. ¡No, no, no! Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los telos. ¡No, no, no! Qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. ¡Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado! No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave, clave y pierda el dolor? Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inundan la razón. ¡Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado! No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. ¡No te lo pienses demasiado! ¡No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando! ¡Ay, yo me pasa, no consigo dormir! Tomo tu foto y me tiro al sofá. Voy a romperla, el aire se me va. DJ Del Real. DJ, la la palabra de la tía. Vente a su casa, tú le hablabas de mí. Me acorralabas, te olvidabas de mí. Salí corriendo, no pude resistir. ¡Ajá! Ella es mi amiga y no te importó, no te importó. Ella es amiga mía, la mejor. Fuiste a buscarla para hablarle de amor. Besos de ceniza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente. Como los bandidos te deslizan. Besos de ceniza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente. Todo de repente se hace triza. Besos de ceniza. No entiendo, todavía no te comprendo. Si por ti me estoy muriendo, al no verte aquí. No entiendo, todavía no te comprendo. Si te vas de mí, no puedo vivir sin tu amor. No seas tan cruel conmigo, a ti te necesito. Verás que siempre te amaré. No seas tan cruel conmigo, tan solo una esperanza. No seas tan cruel conmigo, tan solo una esperanza. Me gusta bailar. Ay... Ay viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando estoy roca y rolando. Soy la reina de lo que va a hacer. Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Di directo, nos parejo en un sufrimiento. Y cuando esta roca bromeando, soy la reina del lugar. Tengo roto el corazón, desarmada la razón. Podrás tener mil romances, nunca con sinceridad. Tengo tanto para amar, es como una enfermedad. No tengas miedo, enamorarte, muchas gracias de mí. Dolor de amor, quiero contagiarte. No huyas, no huyas de mí. Soy un cometa que vuelve a amarte esta noche. Puedo hacerte sentir bien. Tres, seis, cinco, junto a mí. Hay quienes te prometen oro, yo te ofrezco el corazón. Tengo tanto para amar, es como una enfermedad. No tengas miedo, enamorarte, muchas gracias de mí. Dolor de amor, quiero contagiarte. No huyas, no huyas de mí. Soy un cometa que vuelve a amarte. Girando, volando, mi amor. Girando, volando, mi amor. Yo soy un cometa que vuelve a amarte. ¡Gracias! Siento que siempre contigo me pasa igual De tu pensamiento al mío van Descargas de electricidad Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Se lo tiene el reloj Cuando tú estás junto a mí Esta revolución Que ya no se controla Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar de una vez Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Una mañana fría llegó Que a los tercleros Con aire en cine se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo azul la cayó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo un paso del tiempo La puerta de Azcala Y ahí está Hay un paso del tiempo Y alceros con casaca Con arcas de otras tierras Con farrones que llegan Inventando la guerra Milicias que resisten Bajo él no pasarán Y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está, la puerta de Alcala. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcala. Todos los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes, sus calvas indecentes, manadas de marcantes, los cientos de estudiantes, inician la revuelta, son los años 60. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcala. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcala. Un travencí perdido, un guardia prendeciero, pelos colorados, chichetas en los cueros, roqueros, insurgentes, modernos, complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está, la puerta de Alcala. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcala. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Para bailar la banda, para bailar la banda, necesito una poca de gracia, Una poca de gracias a mi partida Y arriba, y arriba Ay, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán La, 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 la La, 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 la Y arriba, y arriba, y arriba Hablando de piel morena Cuando caminas hecha canela DJ, del real Y arriba, y arriba, y arriba Cuando te lo pones bien hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Y se ve tristeza en tu mirada Te quedas callada cuando me nombran Pero solo una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Y te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Porque maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Y cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Y a veces lloras por casi nada Te molestan si no te complacen Todos tus caprichos Todos tus caprichos Y yo digo que No voy a mover un dedo Y te lo buscaste Y te equivocaste Y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Y tu amor No voy a mover un dedo Cuando reparas Para ver un cuadro Este es un cuadro Dicen que soy un reventado Sin camino, sin razón Dicen que soy perdido ¿Tú qué crees? Dicen que soy alucinado Fuera de realidad Todo ese relativo amor No lo ves No escuches más, solo amame No pienses más, sí, amame No te preocupes por lo que digan los demás Mueve mi labio, amame Cálame el pelo, amame Amame hasta que te pienses Pero amame Amame Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Te hago mis tiruetas por llamar tu atención Dile ruido a los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto Nunca has conocido una morta pelón Súbete a mi moto Que ella guardará el secreto de dos de los dos Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor no hablar Empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Quieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche Que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre... Respetable público Luchará Dos de tres caídas Sin límite de tiempo El que es lo que es lo que es lo que es lo que puede hacer Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. ¡Ay! ¡Ustedes! ¡Ay! ¡Ay esa negra linda! ¡Ay que me tiene loco! ¡Y que me come un poquito a poco! ¡Ay esa negra linda! ¡Ay que me tiene loco! ¡Y que me come un poquito a poco! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la la la! Porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hace el fin. Mi corazón estalle por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haber mucho llorado. Nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir aunque me haces mal te quiero a ti. No es suficiente para mí. Mi corazón está bien. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado. De Iztapalapa para el mundo, con amor, Los Ángeles Azules. Yo quería hacerte más feliz, y te acostumbraste tanto a mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, te enredas por las noches, te enredas por las noches. Al alber, al alber, al alber, al alber, que nos vamos a nadar. Al al alber, al al alber, al al alber, al al alber, que nos vamos a clavar. En cerveza nos vamos a ahogar, al 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 alber, al 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 alber, al 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 Nos vamos a pistear, las borras en bikini, vamos a mesquitear, la cumbia del alberga, nos vamos a gozar. Al alber, al alber, al alberga nos vamos a nadar, al alberga nos vamos a empinar, al alberga nos vamos a clavar en cerveza. Al alber, al alber, al alber, al alberga nos vamos a nadar, al alberga nos vamos a empinar. Al alberga nos vamos a nadar, en cerveza nos vamos a ahogar, al alber, al alber, al alber, al alberga nos vamos a encinar, al alberga nos vamos a clavar en cerveza. Al alber, al alber, al alber, al alberga nos vamos a mesquitear, las borras en bikini, vamos a mesquitear, las borras en bikini, vamos a mesquitear, la cumbia del alberga nos vamos a gozar. Música 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 Música